Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que el trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, por favor, di que el dolor no puedo Ah, corazón espinado, como duele, me duele mamá Ah, cómo duele el amor Cómo duele el olvido El olvido Cómo duele el corazón Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado ¡Hey!